Bienvenidos a la guía para el estudio de las escrituras. Perdonar. ¿Qué es el perdón? Por lo general, en las escrituras el término perdonar tiene dos significados. El primero es cuando Dios perdona a los hombres y deja a un lado el castigo que requiere por el pecado. Mediante la expiación de Cristo, el perdón de los pecados está al alcance de todos los que se arrepientan. Cuando hemos hecho algo malo, se espera que podamos tener un proceso de arrepentimiento. Y dependiendo del tipo de pecado, hay que confesarlo con el obispo para que nos ayude a llevar este proceso. El segundo es cuando las personas se perdonan entre sí. Se tratan con amor cristiano y no tienen malos sentimientos hacia los que los hayan ofendido. Cada que ofendas a alguna persona, debes procurar que te perdonen. Y cada que alguien te lastime, debes procurar perdonarle. Cuando perdonas a alguien, no es necesario que sigan siendo amigos o que sigas recibiendo ofensas de su parte. Los principios del arrepentimiento son. Si hay algo que debas arreglar con Dios, háblalo con tu obispo y tus padres. Y si alguien te hace daño, háblalo con algún adulto en quien confíes. Esto fue la guía para el estudio de las escrituras. Nos vemos la próxima semana.